Carolina, pues qué gusto ahora sí platicar contigo, porque, sobre todo porque este 2023, o sea, es un año en el cual también estás dándolo con todo, vas a los Premios Platino, platícanos un poco sobre esta experiencia. Ay, sí, es una alegría muy grande, Pierre, estamos de celebración, se nos viene nuestra décima edición de los Premios Platino, vamos a estar presentando junto a Paz Vega, junto a Omar Chaparro, va a ser una celebración maravillosa de nuestro cine, de nuestra cinematografía, de nuestras series iberoamericanas. ¿Cómo es para ti el poder entablar también dentro de, hablas de cine, pero el hacer una carrera, porque no es fácil dentro de, o sea, han salido en el paso del tiempo, el abrirse una carrera como mujer dentro del cine, de las telenovelas, ¿cómo ha sido para ti todo ese proceso y esa vivencia? Pues mira que ha sido un recorrido muy bonito, yo, esto me ha inspirado a hacer un monólogo musical que yo tengo para teatro, en donde hablo de la presencia de la mujer en el universo del entretenimiento, entonces para mí es realmente un tema fantástico y maravilloso que puedo hablar a título personal de lo que ha sido, de lo que es, de cómo cada vez las mujeres tenemos una participación, muy distinta dentro de este universo y de alguna forma cada vez más meritoria, ¿no? En donde también nuestros personajes que empezamos a interpretar, pues son personajes supremamente contundentes, en donde muchas veces ya dejamos de interpretar personajes como víctimas, ¿no? sino mujeres que cuentan historias importantes en cuanto a la presencia de la mujer en el mundo en general, entonces yo creo que es una alegría muy grande ser mujer y ser mujer en este universo de la cinematografía, del cine, de las historias, del teatro, del audiovisual. En todo el recorrido que llevas, ¿qué crees que le falta a tu carrera? Como mujer empoderada más que nada. Yo creo que he tenido una carrera en la que solamente tengo gratitud porque he podido explorar los diferentes lenguajes, tanto el cine como el teatro, como la televisión, como los escenarios a nivel musical, como tener mis grabaciones, mis discos, ¿no? Yo me siento como hacer voiceover para Disney en inglés y en español, como tener una canción tan importante como no se habla de Bruno. Yo me siento muy, muy agradecida, muy contenta, pero también siento que es el comienzo de abrir el mercado americano, un trabajo muy importante, muy arduo, y en este momento se está dando esa oportunidad, así que muy contenta de casi que volver a empezar ahora en producciones, desde poder hablar en inglés, ¿no? En estas producciones. ¿Y qué ha sido lo más difícil para ti dentro de tu carrera? Porque igual que hay cosas buenas, también hay partes malas. ¿Cuál ha sido la parte más que digas que te ha costado más? Bueno, yo creo que esto, yo creo que actuar en inglés es una cosa supremamente complicada, es cambiar 100% el chip, eso ha sido muy difícil. Yo sobre todo no crecí hablando en inglés porque mi colegio en el que crecí no era bilingüe, entonces a mí me ha tocado aprender inglés, yo, ¿no? Yendo a clases, pagándome mis cursos, parando de trabajar para ir a aprender inglés, nunca paro de estudiar inglés porque es algo que si tú no creciste o naciste, digamos que con el idioma, pues siempre va a ser un grado de dificultad más alto, entonces creo que esta parte ha sido bien compleja. ¿Qué proyectos aparte de los premios latinos tienes para este 2023 o reto que te hayas puesto dentro de tu carrera? Se estrena mi película en inglés, donde soy protagonista y coprotagonizo con un actor canadiense que se llama Alan Hucko, la película se llama Quicksand, es un thriller psicológico, luego los premios platino que ya estoy viendo ahora el 16 y tenemos toda la preproducción, los ensayos, que va a ser maravilloso, regreso a Estados Unidos y luego voy a Colombia a un rodaje de una película de Dínamo, que es la productora para Netflix. Pues es un gusto saber todo este proyecto que traes y que la verdad que cada día la mujer está más empoderada y más que tú que también estás dentro de las grandes en Colombia, o sea, llegar también a salir en una gran portada de las mujeres más empoderadas es un logro grande para ahora sí para demostrar que cada día la mujer está ganando más fuerza. ¿Cuál fue tu mejor mensaje para todas esas personas que se quieren dedicar al cine, a la película, a tener dentro de una carrera y tener más que nada una carrera limpia dentro de la cinematografía? Yo creo que es muy rico que uno a lo largo de la vida se ha dejado inspirar por otras personas, por otros artistas y qué alegría poder ser un referente de que si se trabaja con disciplina, con pasión, con persistencia, con propósito, pues las cosas van llegando, van llegando y el nunca parar, siempre encontrar mil razones para seguir amando lo que sea. Pues es un gusto platicar contigo y sobre todo, ahora sí, que espero que sea de lo mejor los Premios Platino, que sé que será todo un gran logro y que pues sigamos sabiendo de tus grandes experiencias, de tus grandes proyectos. Amén, muchísimas gracias, feliz resto de día para ti y nos vemos este 22 de abril en los Premios Platino en Madrid, transmitidos por TNT. Besotes vuelan. Gracias, hasta luego. Hasta luego.